Hemos recorrido el país entero, estuvimos en la punta de la Argentina, en Ushuaia, y ahora estamos en la punta de la Argentina, acá en Jujuy. Así que bueno, felices porque podemos ver el talento que hay por todo el país, de punta a punta, les damos la oportunidad a los chicos que no pueden viajar a Buenos Aires, que bueno, mostrarse, hacerse ver, rescatar talentos, porque quizás es difícil ir allá a probar suerte, pero si nosotros desde acá ya les decimos que tienen un talento, que tienen que ir y los elegimos, porque de hecho hay un segmento que se llama Batalla, donde nosotros elegimos para que vayan, ya es como una oportunidad más fuerte que se les está dando. Así que me parece que está bueno para ellos, ¿no? Está bien. Tu experiencia por acá, por Jujuy. La verdad que está buenísimo, me parece que lo interesante es que los profes, bueno, ahora van a venir a charlar con nosotros después que termino la selectiva y vamos a dar una devolución, que es obviamente con la humildad y con la experiencia que ambas fuimos sumando, Ada desde el escenario, yo muchísimo desde abajo como coreógrafa, y que eso sea como una oportunidad nueva para ir a Buenos Aires, porque van a estar compitiendo con las mejores coreografías de todo el país y la idea es esa, la apuesta, para que cada coreógrafo siga creciendo, cada escuela siga creciendo, los alumnos mejoren. O sea, para mí y para nosotras y para Samara Producciones, obviamente que el último deseo es que mejore la danza, o sea que ese es el objetivo y bueno, Flavio por eso está apostando en esta competencia nacional. Así que bueno, recontentas. Bien, felicitaciones por lo que hacen y sepan, como les decía, que para nosotros nos queda todo tan lejos y que ustedes se lleguen es realmente muy valioso para nosotros. Así que le transmiten el saludo a Flavio y ojalá que todos los chicos que hoy han sido preseleccionados puedan llegar. Ojalá que sí, los esperamos en Buenos Aires, es un placer para nosotros. Bueno, les pido ahora un saludo para la gente acá de Libertador, por favor. Cómo no. Les dejamos un beso gigante a toda la gente de Libertador que nos está viendo y escuchando, de Adabel Guerrero. Y Anto Campañelo. Un beso a todos, bueno, y que sigan muy bien el año para todos. Así es.